Hola Galaxia, yo soy Skynubi y el que solo habla de Star Wars. Una vez más volvemos a otro video con referencias, conexiones y datos interesantes. Este mes ha tocado leer Poe Dameron Freefall de Alex Segura. Aviso de spoilers por si os interesa leerlo por vuestra cuenta. Al final del cómic Imperio Destruido muestra a los padres de Poe Dameron retirándose de la guerra en Javin 4 y este libro comienza con un Poe de 16 años aburrido de su hogar. La idea de que Poe se criara ahí surgió del actor Oscar Isaac, que interpreta al piloto en las secuelas. Oscar nació en Guatemala, localización donde se grabaron las escenas de Una Nueva Esperanza y que dio inspiración al planeta. Lulo Lampard también apareció en el cómic Imperio Destruido y acabó viviendo en Javin 4 como un gran amigo de los padres de Poe y una figura inspiradora para el joven piloto. Cronológicamente aparece después en los cómics de Poe Dameron siendo miembro de Black Squadron. Poe recuerda como su madre Shara Bey le enseñó a volar en su ala A cuando era pequeño. En el libro Antes del Despertar se habla más a fondo de estos momentos y un poco más de la muerte de su madre. Por lo que se sabe estaba en la fuerza de defensa civil de Javin 4, así que pudo haber muerte en alguna misión. Por desgracia, Poe destruye la nave de su madre al inicio de la novela. Se menciona la Colonia Wetain, descrita como el asentamiento principal en Javin 4 y que los primeros habitantes fueron la gente del planeta Setor. En leyendas, era algo diferente. Colonia Wetain era un planeta o un continente en Javin 4 según la guía Galaxy Guide 2, Javin and Bespin, de West End Games. Aparte de eso, se hace mención de comerciantes y cosechadores que explotan el gigante Javin Prime para encontrar gemas. La primera vez pensé en los cristales kyber, pero en leyendas se sabe que existían unas gemas llamadas koruska. Esta gema es canon, pero no se ha mencionado que vengan de Javin Prime. El gigante gaseoso también es importante para combustible y recordemos que será un lugar de batalla en el nuevo videojuego de Squadrons. Sería interesante escuchar algo de lo anterior o ver a Shara Bey en la historia. A los patrocinadores de la cantina Gullis en Javin 4 no les importa un Flurg quien gobierna la galaxia. Un Flurg es una pequeña criatura rosa que acompaña a Maz Kanata en Forces of Destiny. Se menciona un Nimbane, el contador, que visita la cantina de Gullis. Se sabe de un contador de Java llamado Moseb Bin Ed, y tras la muerte del Hoth, puede que haya encontrado trabajo en Javin. Tras la caída del imperio, la oficina de seguridad imperial fue sustituida por la oficina de seguridad de la nueva república como se puede ver en el libro, y que se introdujo en la trilogía Aftermath o incluso en leyendas. En la cantina de Gullis se escucha música de Lucky Len Ben. Curiosamente puedes escuchar una de sus canciones en la playlist de DJ Rex de la cantina de Oga de Galaxy's Edge. Cuando Poe se une a los corredores de especie de Kijimi, pilota un carguero ligero clase XS llamado Ragged Claw. Esta nave viene del videojuego La Antigua República y que fue reintroducida en el canon con el juego de móvil Star Wars Galactic Defense. La nueva república sigue utilizando cruceros clase Hammerhead. El nuevo grupo de Poe se oculta en el planeta Sorgan, visto por primera vez en The Mandalorian. Algo sospechoso es que el capitán de la nave es un Klatuiniano, misma especie que ataca a los granjeros. ¿Habrá tenido algún pasado ahí? Como se dijo en el diccionario visual de The Rise of Skywalker, Obadaya y Formos están intentando sobrevivir tras la caída del imperio en una guerra por la especie de Kessel. Silatrún es un oficial de la nueva república que persigue a los corredores de especie de Kijimi por haber matado a su familia. La primera vez que Poe oye hablar con ternura sobre Babu Freak por parte de Zori, siente celos. Miranda Gunn, una Twi'lek de los corredores de especie, lleva consigo un arma tradicional Twi'lek llamada Lyertza. Esta especie de lanza solo ha aparecido anteriormente en los cómics de Rogue Squadron. Los droides que usa un adversario de los corredores de especie usa droides que según Miranda parecen una mezcla de droides de protocolo y droides piratas D.A.C. Los droides D.A.C. fueron introducidos en Star Wars Legacy de leyendas. Aparece en droides R.X., mismo modelo del droide piloto Rex de Star Tours, que encontró trabajo de DJ en la cantina de Oga. La adversaria que mencioné antes era una Zabrak, que empuña a un Zaboka, un arma tradicional de los Zabrak de doble filo que tiene su origen en leyendas Ultimate Alien Anthology, caballeros de la antigua república, y Maw se inspiró en esta arma para su sable doble. Poe recuerda una vez en la que su padre le contó que conoció un Zabrak que decía ser un Jedi, pero nunca supo si era verdad. Se sabe que al menos dos Zabrak eran Jedi y que sobrevivieron a la Orden 66, Ioth Koth y Subainan Konori. Durante su huida de la Nueva República, Zori y Poe encuentran un alaí BTLS-3 viejo y que es una variante del alaí con dos asientos. Esta nave llegó a aparecer en leyendas en el libro Splinter of the Mind's Eye y en el especial de Navidad. En el episodio 9, Zori pilota un alaí BTN-R2 modificado. No es el mismo, pero pienso que le gustó el alaí, sobre todo porque tiene un momento muy importante con Poe antes de huir sin él. A partir de aquí, Poe tiene una nueva compañera droide llamada EV6-V6, un droide supervisor serie EV. Poe y Zori son enviados para obtener Chuck Root. Este producto contrabandista proviene de The Han Solo Adventures de leyendas. Se menciona la mircanita, un mineral valioso extraído de Mustafar que apareció en el juego Lethal Alliance para PSP y Nintendo DS. Poe y Zori roban un carguero ligero clase Rigger G9, misma nave que usaba Anakin varias veces en The Clone Wars. Poe entra en la nebulosa antorcha para luego llegar a la ruta de especias de Yannick. Ambos provienen de leyendas y algunos de sus detalles se pueden encontrar en The Essential Atlas. En un pequeño planeta en la nebulosa llamado Yudakan, Poe y sus compañeros son atacados por unos anfibios muy peligrosos llamados Lurkers, vistos en la Antigua República. El padre de Poe es herido de gravedad por uno de estas bestias. Conocemos a la madre de Zori y jefa de los corredores de especias de Kijimi, Seba Bliss, con el casco que lleva Zori en el episodio 9, simbolizando su liderazgo. El crucero de Seba Bliss es un crucero de batalla clase Centurión, nave que apareció por primera vez en los Caballeros de la Antigua República. La líder y madre de Zori convoca una junta con otros piratas y contrabandistas. Algunos conocidos fueron Bo Shek, el humano coreliano visto en la cantina de Mos Eisley en Una Nueva Esperanza. Karin, contrabandista humana vista en Star Wars Galaxies. Juan Barso, personaje de fondo de Rogue One. Astrid Fenris, una contrabandista que apareció de fondo en Solo y que podría tener alguna relación con Freya Fenris de Star Wars Resistance. Tarant Crowey, contrabandista visto en Star Wars Galaxies. Y Branky, el hot de Star Wars Resistance. Después de dejar a los corredores de especias de Kijimi, Poe le pide ayuda al pequeño Babu Freak. En su taller encuentra un matriz de disfraz holográfico para cambiar su aspecto como lo hizo Obi-Wan en The Clone Wars. Poe come un sandwich shawda. Este pequeño bocadillo podía ser encontrada en el menú de Rex de El Ataque de los Clones. Poe consigue transporte para salir de Kijimi gracias a Saeed Kaliday y su nave, Hoja de Medianoche. Saeed se une a la resistencia gracias a B. Morady, 15 años después en Batuu. Y para acabar la última parte del libro, vemos a Poe inspirado por las palabras de la senadora Leia Organa y decidido a unirse a la Nueva República. Y por mi parte eso ha sido todo lo que he podido encontrar. Si te lo has leído y me he dejado algo, déjalo en los comentarios, incluso si lo lees en el futuro. Como siempre te dejo que dejes un like al video y te suscribas para más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.